Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la actualidad de la región y del eje cafetero. Estas son nuestras principales noticias. Comenzamos. La Fiscalía y la Policía Metropolitana de Pereira desarticularon un centro ilegal de envasado de licores adulterado. Y estuvimos en la primera Feria Municipal de Reciclaje Pereira Recicla. Muchas personas se han acercado a diferentes puntos de la ciudad a dejar todos los objetos que ya no usan en sus casas. Más información en unos minutos en CNC Noticias. En Dos Quebradas inició la construcción de la vía Los Molinos, una solución a la movilidad del municipio industrial. Este viernes se celebran los 80 años de vida del Colegio Lasalle en Pereira. Espere al final de nuestra emisión lo más visto en las redes sociales de Canal CNC. Y en la Zona Rosa, espere los detalles de la música y los nuevos lanzamientos. Y la Fiscalía de Pereira, en conjunto con la Policía Metropolitana, han desarticulado un alambique ilegal que se encargaba de fabricar licor adulterado. La organización criminal denominada Baco se dedicaba a la producción de bebidas alcohólicas sin el cumplimiento de los requerimientos químicos y físicos del licor legalmente elaborado. Se incautó etanol, insumo para adulterar estas bebidas que luego eran comercializadas en Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y por supuesto Rizaralda, en estanquillos y establecimientos de venta al público. El día de hoy se desarticuló la organización denominada Baco. Es una organización criminal que se dedicaba a la producción de bebidas alcohólicas sin el cumplimiento de los requisitos físico-químicos del licor legalmente elaborado. ¿Qué se incautó y qué era lo que producían acá? Se incautaron más de 600 litros de etanol, que era el insumo con el que esta organización venía adulterando las sustancias de licores que se venían comercializando en cinco departamentos, dentro de ellos Rizaralda, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y estas personas se dedicaban a adulterar estas bebidas de licores y básicamente eran distribuidas en varios estanquillos y establecimientos de venta al público. De momento hay 12 capturas, nueve de ellas por orden judicial y tres de ellas en situación de flagrancia, una organización completamente estructurada. Ellos producían 600 litros semanales aproximadamente, es decir, que mensualmente eran más de 2.400 litros. Según los análisis que se hicieron por los funcionarios de rentas departamentales, este licor no era apto para el consumo humano. Según los análisis que realizaron los funcionarios de rentas departamentales, este licor no era apto para el consumo humano. Este grupo criminal tenía perfectamente organizada una satélite de la fábrica de licores de Antioquia. Bueno, Dios y patria, si es un operativo conjunto con la fiscalía, con el CTI, es un manejo de policía judicial en donde básicamente se encuentra, es una satélite de la fábrica de licores de Antioquia. Bueno, era tan moderna que básicamente este alambique manejaba toda, digamos, la cadena criminal, desde la recolección de botellas, la recolección de tapas, sellos y la distribución, por supuesto. O sea, que era toda la cadena criminal. ¿Dónde fue el operativo y qué se incautó allí también? El operativo fue en Pereira, en algunas ciudades del Valle, del norte del Valle, en alguna ciudad de Medellín, que fue donde se hicieron las capturas. Y el municipio de Dos Quebradas y Pereira se han sumado hoy al Día Internacional del Reciclaje. Por eso hoy han celebrado una feria donde los residuos peligrosos y tecnológicos han sido los protagonistas. Hoy la capital de Risaralda estuvo de fiesta con el medio ambiente, ya que celebró su primera feria municipal de reciclaje, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de reciclar en casa. Hoy se habilitaron cuatro puntos en la ciudad para recibir todo aquello que muchos tenían guardado, sin ningún uso y que hoy fue recolectado para aprovechamiento y reutilización. Lo que queremos lograr hoy es que de verdad sintamos cada uno de nosotros, que desde nuestra casa podemos hacer mucho por el medio ambiente y no permitir que esa botella plástica vaya a los ríos, al mar, a las playas. O sea, realmente es que hoy entendamos que hay dos formas de separar y nosotros lo estamos planteando desde el esquema de aprovechamiento. Algo muy sencillo, una bolsita negra, una bolsita blanca, una bolsita negra para todos los residuos orgánicos, comida, y una bolsita blanca donde usted puede disponer el plástico, el vidrio, el papel. Y hoy muchos kilos de residuos vinieron a parar a los cuatro puntos de recogida que se instalaron y que la empresa de aseo de Pereira, en conjunto con otras instituciones y la alcaldía de Pereira, lograron recolectar un buen monto de residuos. Residuos peligrosos que tenemos en nuestras empresas o en nuestras casas, como computadores, dispositivos electrónicos, neveras, impresoras, radios, aires acondicionados, celulares, luminarias, baterías, medicamentos vencidos, llantas, todo ese tipo de residuos son altamente contaminantes y hoy gracias a la gestión de la empresa de aseo de Pereira y al equipo metropolitano de Respel, le estamos dando la posibilidad a todos los pereiranos de disponerlas adecuadamente. Y es que la Feria Municipal de Reciclaje en Pereira no solo han traído hoy aparatos como electrodomésticos, también medicación como esta, han traído muchos pereiranos para reciclar e igualmente el aceite de cocina ya utilizado en sus casas. Pero todo no solo fue depositar residuos peligrosos en la feria, también fue el escenario idóneo para que algunas empresas pudieran mostrar su trabajo con la contribución con el medio ambiente y su recogida. Nuestro proyecto es coger las botellas de plástico que ustedes dejan en la calle, las que están botando a la basura y por favor separalas en un reciclaje o en una sopita o en una bolsa de color para nosotros. Dale este uso. ¿Cuál es el uso? Esto es una comprimidora de pez, así se le llama a nuestro reciclaje, que va reutilizable a la empresa de Medellín o de Osquebradas. Allá se limpia, se sopla y formaremos de nuevo las botellas así, que es muy reciclable y de nuevo reutilizable. También les estamos comprometiendo a que por favor no dejamos tantas basuras en las calles, de que ahorita el medio ambiente mejore con nosotros. Cuando la industria recibe el material reciclado, se ahorra un 70% de energía y un 80% de agua, y eso hace que por lo menos así evitamos gastar esos recursos renovables que se están perdiendo por nuestro consumismo. En realidad Vitaplanesas quiere involucrar a todos los usuarios porque ya tenemos rutas selectivas en la zona de Circunvalar, Álamos y Pinares, también la Avenida de las Américas hasta Villa Verde. Este espacio también ha servido para que los emprendedores hayan podido traer sus creaciones hechas de material reciclado, ya transformado y venderlo en la feria. Nosotros lo que hacemos es coger las vallas publicitarias, cuando ya pierden su vida útil o la campaña finalizó, solicitamos a las empresas que nos obsequien el material y lo que hacemos es transformarlas en bolsas multiusos. Nosotros en el estudio que hicimos inicialmente, las empresas, la mayoría de empresas pereiranas, no tienen una disposición correcta final para los pendones. A todas partes donde fuimos a consultar, nos decían que ellos lo que hacían era picarlo y botarlo normal a la basura. Lo que queremos es simplemente darle una visión diferente a estas llantas y las hemos convertido en mobiliarios, las hemos convertido en juegos infantiles, todo lo que tiene que ver con jardines, sacamos materos, sacamos todo esto para que veamos un poquito de lo que se puede hacer con estas llantas. Yo sé que suena exagerado, pero sí queremos salvar el planeta, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que se está llenando el mundo de residuos que son muy difíciles de degradar. Por ejemplo, nada más, mira, digamos una tela como esta, que es una tela de tol de un residuo industrial, sería prácticamente imposible de degradar en el medio ambiente. En cambio, nosotros hacemos una cosmetiquera que tiene muy alta durabilidad y lo más bonito es que las hacen madres cabeza de hogar. La Fundación Lanitas de Vida capacita a madres cabeza de hogar para que elaboren estos productos y se les colabora con el pago por el producido. Muchos ciudadanos han aprendido hoy que el reciclar puede salvar a nuestro planeta y nuestras futuras generaciones, pero ¿los ciudadanos son conscientes de esto? ¿Se recicla? Sí, señor, yo reciclo, separo los residuos sólidos de los residuos orgánicos. No hace mucho tiempo, hace unos seis meses que empecé ese proceso. Yo reciclo, cuido el medio ambiente, cuido la ayuda en la comunidad, en mi edificio, hablo con todo el mundo, por favor reciclen, reciclen, es muy importante. ¿Usted recicla? Sí, la casa, claro que sí. ¿Cómo recicla? La casa tengo tres canetas para echar diferentes residuos, plástico, la basura, botellas, todo eso. Estamos en el proceso, en la casa tratamos de separar lo que es basura orgánica y la que verdaderamente se puede reciclar, porque tristemente la mayoría de basura que se genera es no reciclable, plásticos de un solo uso. Por ejemplo, una caja que trae una envoltura plástica, usted quita esa envoltura plástica y ya no se le puede dar más uso. Entonces, lo que se puede reciclar, se puede reciclar, se le trata de dar ese uso y lo importante es reducir, tratar de no comprar ese tipo de cosas. La verdad es que esta feria ha servido para que una gran cantidad de materiales denominados peligrosos, como los plaguicidas, iluminación, portátiles y discos duros, entre otros, que hoy se han podido recolectar, han sido ejemplo para demostrar que los ciudadanos sí podemos reciclar. Y ya empezaron las obras de la avenida Los Molinos del municipio de Dos Quebradas, un proyecto que busca mejorar la movilidad de sus habitantes. El proyecto de las obras de la avenida El Molino en el municipio de Dos Quebradas avanza a pesar del invierno. Están trabajando en cuatro frentes. El proyecto contempla una inversión de 3.400 millones de pesos. En el sector de Barro Blanco se está realizando cambio y renovación de redes. En la zona de San Diego se empezará a pavimentar y en el sector de La Soledad, las condiciones del terreno obligaron a realizar un muro de contención. También una nueva reestructuración en la red de alcantarillados se está llevando a cabo. Sí, realmente, digamos, estas zonas, por lo general en todos los proyectos de infraestructura, de pavimento, hay que pensar primero en mirar el estado de las redes. Entonces, ese trabajo se viene desarrollando con la empresa Servicio Dada. En algunos sitios ya hay obsolescencia, hay que cambiar las redes, hay que dejar unas previsiones para el futuro. Y creemos que es lo más conveniente para el proyecto, cosa de que el día de mañana, una vez terminada la pavimentación, no nos van a romperla precisamente haciendo cambios o por nuevas domiciliarias. El desarrollo de este proyecto avanza con el control de calidad del material suministrado y pese a las lluvias, la labor continúa desarrollándose con las actividades de excavación para luego iniciar el proceso de pavimentación. Hoy no hemos tenido ningún inconveniente. Las obras son conformes a las especificaciones técnicas y pese a la fuerte temporada de lluvias que estamos sufriendo, las obras avanzan de acuerdo a lo que se tiene especificado en cuanto a calidad. Los habitantes del barrio San Diego están satisfechos y esperando que sus calles sean completamente pavimentadas para mejorar la seguridad vial del sector, así como también su calidad de vida. Pues imagínense, pues la movención va a ser mucho mejor porque no va a haber el riesgo de que los carros atropellen a los niños ni a los ancianos, a ninguno de nosotros, porque todo es cierto. Tenemos derecho a una mejor vida para estar más satisfechos. En todo momento. Esta iniciativa cambiará la vida de sus habitantes que desde hace 50 años esperan ver sus calles completamente asfaltadas y seguras por donde transitar. Y vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de CNC Noticias. Hace 14 meses encontré una gran familia. Se trata de la optómetra Patricia Tavares. Encontré el mejor servicio, con honestidad, profesional. Gracias. 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 Tavares. Gracias. Tavares. En síntesis. En síntesis. En síntesis. domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola a todos. Mi nombre es Joan Cano y estoy aquí en mi pastelería feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019. conoceremos personas espectaculares, recetas increíbles y aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes, no se lo pueden perder, recetas increíbles en la pastelería con Joan. Y ahora los invitamos a ver toda la actualidad regional con nuestro compañero Cristian Ospina. En el barrio Camino Real y en el Instituto Tevaida del mismo municipio no volverán a ver esa sonrisa radiante y esa alegría que reflejaba Martín Steven Gil Pandoja. El estudiante de grado sexto de 14 años de edad murió al finalizar la noche del miércoles en una clínica de Armenia. Luego de que los médicos le decretaran muerte cerebral, la dolorosa odisea para este pequeño y su familia empezó a la 1 y 30 del pasado lunes cuando Gil Pantoja en compañía de otros dos menores de edad iban montados en una bicicleta desde la Tevaida hasta el aeropuerto del Edén, donde pretendían llegar a jugar fútbol en una cancha. Las otras dos víctimas están en sus casas con lesiones y algunos traumas. Un operario de la empresa de energía del Quindío quedó gravemente herido luego de caer de la parte alta de un poste de la energía, del cual pretendía desinstalar unas cuerdas que presentaban averías. Según Diego Buitrago, comandante de bomberos de la Tevaida, el accidente laboral ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde del pasado miércoles en la carrera séptima con calle 11, a una cuadra del parque principal de esa localidad, cuando el operario se subió a la parte superior del poste a hacer una reparación. A la víctima la auxiliaron inicialmente sus compañeros, quienes alertaron a los organismos de socorro. En el sitio llegaron dos máquinas de bomberos con seis socorristas, quienes estabilizaron al operario y lo trasladaron al hospital Pío 10, donde le brindaron atención. El Cuerpo Oficial de Bomberos y la Defensa Civil atendió una emergencia en la Ruta 30 con calle 65, donde se registró un deslizamiento en una obra en construcción. Una persona quedó atrapada y por fortuna fue auxiliada y transportada a un centro asistencial de la ciudad. La Unidad de Gestión de Riesgos de Manizales reportó que en la mañana de hoy se presentó cierre total de la vía Manizales-Pereira en el sector de la Trinidad, por un deslizamiento en el carril de bajada. Esto impidió el flujo normal de los vehículos. Por fortuna, Maquinaria Amarilla retiró el material para habilitar la vía. En horas de la noche del pasado jueves, hombres que se identificaron como integrantes del bloque oriental del Frente X Martín Villa, de las desidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia quemaron un bus de servicio intermunicipal en inmediaciones a la cárcel La Picota, de la ciudad de Bogotá. El hecho se presentó en un parqueadero del barrio San Martín de Loa, hasta donde llegaron dos hombres que tenían sus rostros cubiertos. Le rociaron gasolina y le prendieron juego al automotor. Las autoridades señalaron que ya se está investigando este hecho y se están analizando las cámaras de seguridad del sector para poder identificar a los responsables del hecho y proceder con sus capturas. Este hecho se presentó minutos después de que se realizó una protesta a las afueras de la cárcel, La Picota, por parte de un grupo de ciudadanos que exigían la pronta salida de ese centro carcelario de Jesús Santrich, tras la decisión de la JEP. El mundo de Internet y los memes están hoy más tristes tras la muerte a los siete años de la gata Gruñona, la gata más famosa de la RE en los últimos años. Nacida el 4 de abril de 2012, Tartar Sauce, el nombre inicial que le pusieron sus dueños, obtuvo la popularidad tras la publicación de una foto, en la que mostraba una cara malhumorada en Riddish en septiembre de 2012. Fue apodada como la gata Gruñona por la red. Su fama comenzó a crecer gracias a los memes. En un comunicado, la familia del animal explica que falleció el pasado martes debido a sufrir complicaciones por una infección en su tracto urinario. También destaca que la gata Gruñona ha ayudado a millones de personas a sonreír en todo el mundo y que su espíritu vivirá a través de sus fans en todas partes. Las redes sociales de la gata Gruñona acumulan millones de seguidores. En 2012, el canal de noticias MSNBC la designó como la gata más influyente del año. Además, ha aparecido en la portada de The Wall Street Journal en mayo de 2013 y en la portada del New York Magazine. Hora de conocer en CNC el pico y placa para este próximo lunes 20 de mayo. Y 80 años de vida celebró el Colegio de Lasalle, una de las instituciones educativas más importantes de la ciudad. Todas estas fotografías representan la hermandad de una institución como lo ha sido el Colegio de Lasalle, que ha transmitido valores y formado a la familia lasallista, que de generación en generación ha venido creciendo y que hoy celebra sus 80 años de servicio a la comunidad, formando sus alumnos para hacerlos unos ciudadanos útiles de esta sociedad y que se reafirman la actualidad con una constante labor. Para nosotros estos 80 años que estamos festejando el día de hoy a través de esta Eucaristía de Acción de Gracias, significa haber entregado al servicio de la niñez y de la juventud de Rizaralda y específicamente de la ciudad de Pereira, todo el carisma de nuestro santo fundador Juan Bautista de Lasalle, que heredó para nosotros, o nos dejó a nosotros los hermanos y a todos los maestros que nos dedicamos a este bonito servicio, la tarea de instruir desde el evangelio y desde la doctrina cristiana a todos los niños y jóvenes, en especial a los que en este momento hacen parte de la familia lasallista en el Colegio Lasalle de Pereira. Son 80 años de presencia en el Eje Cafetero, formando a los líderes de la región, donde lo humano, lo cristiano, lo académico, el deporte y la formación en valores les ha caracterizado, 80 años transformando las vidas de las familias pereiranas con un compromiso innato. Pues básicamente Lasalle es vida y pues Lasalle siempre nos ha impregnado los cinco valores de la estrella, que son la fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso. Sin duda el Colegio de Lasalle continuará con su labor de formar a sus estudiantes y de impartir sus valores, como lo ha hecho hasta ahora, un plantel educativo que se ha institucionalizado en todo el mundo. Y vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de CNS Noticias. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios? ¿Padece de esclavitud al juego? ¿No le rinde el dinero? ¿Está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? ¿Puede verme? Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en las más apasionadas. Recuerde, somos el canal de nuestra gente. Las más apasionadas. Y Cundinamarca logró el Guinness Record de compromiso comunitario a nivel nacional. Caterine Castaño nos amplía esta información. Todo un desafío comunal. Vivieron más de 300 mil personas por primera vez y en simultáneo para recuperar los entornos públicos de sus municipios. Nunca antes habíamos visto en nuestro barrio la integración, como la forma de que la gente se involucre con las cosas del barrio. Más de 12 horas de labor en donde lograron embellecer sus entornos utilizando materiales reciclados, sembrando árboles, pintando parques, limpiando fuentes hídricas, entre otras. La comunidad ve que tiene que proteger sus áreas primero que todo y luego pues que el siembro de matas, el embellecer el entorno es positivo para toda la comunidad. Sí, muy positivo ya que se involucran niños, jóvenes, juntas de acción comunal, policía y hasta los más adultos. Maravilloso, de verdad que esto le despierta más amor por su terruño, bien sea vereda, bien sea barrio, más el sentido de pertenencia. Este primer desafío cumplió todas las expectativas, ya que hubo una integración que activó alrededor de 4.500 juntas de acción comunal que hay en el departamento de Cundinamarca. Compartir y hacer lo que se logró que fue dejar limpio, bonito hoy y que así podamos seguirlo haciendo. Un gran reto que no se hubiese podido cumplir sin el apoyo del IDACO, la gobernación de Cundinamarca y la unión de la comunidad. Y lo más visto y destacado de las redes de CNC Pereira llega de la mano de nuestra compañera Juanita Ibagón. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo más visto en nuestras redes sociales. En las publicaciones más movidas de nuestra fanpage del Eje Cafetero se destacan las siguientes noticias. Los primeros taxis 100% eléctricos llegaron la semana pasada a la ciudad de Medellín, junto con el proyecto de renovar 200 taxis viejos para septiembre. Un joven de Obando, Valle del Cauca, rescata a uno de los sobrevivientes del crimen de uno de los perros que fue amarrado con su compañero para luego ser lanzados al río para que ambos se ahogaran. No hay derecho que actos como este sucedan. La policía investiga los hechos y busca a los responsables para dar el justo castigo que merecen. El pasado jueves 16 de mayo, en el barrio Frailes de Dos Quebradas, una mujer se transportaba en su motocicleta y tuvo síntomas de dar a luz a su bebé. De inmediato llamaron a los paramédicos y atendieron el caso. El 17 de diciembre será el estreno de Avatar 2, la segunda parte de la película más taquillera de la historia hasta hoy. Además se anunciaron tres secuelas más de este film para el 2023, 2025 y 2027. Y hasta aquí lo más visto. Recuerden enviar todas sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp como 317-555-0233. Nos vemos con más información. Y hoy tenemos en nuestra zona rosa un invitado muy especial. Es joven, caleño y cantante, que hoy nos trae su último trabajo. Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos con Shine. Un cantante caleño que hoy ha visitado nuestro canal. Bueno, Shine, cuéntanos un poco por qué ese nombre. Bueno, ese nombre nace de un amigo que me escuchó cantar hace mucho tiempo y me dijo, oye, tienes una voz muy brillante, tienes una voz muy bonita, agradable. Y de un momento a otro me empezó a decir Shine. Entonces yo decía, pero ¿por qué significa Shine? Me dijo, no, lo que te estoy diciendo. Una voz brillante, se dice brillo en inglés, entonces Shine. Entonces de ahí me coloqué Shine, me gustó y así me lo dejé. Bueno, muy interesante. ¿Y en qué se basan tus canciones? ¿Qué te inspiran a ellas? Bueno, ¿en qué se basan? Se basan en el amor, se basan en lo que es letra, en lo que es dedicar a las personas que se quieran enamorar. Lleva un contexto de la gente que de pronto está un poco de fuera del romanticismo. Yo invito a la gente a que se vuelvan a enamorar. Eso es así. Y cuéntanos un poco, ¿qué canciones tienes? Tengo, en estos momentos tengo dos canciones. Una que salió el 2018 se llama ¿Por qué me tratas así? Y la que estamos promocionando actualmente que se llama Dios te hizo para mí. Bueno, ¿y de qué trata esta canción Dios te hizo para mí? Lo dice la palabra Dios te hizo para mí. Es una canción que incita a enamorarse, a dedicársela a una hija, a un hijo, a una madre, a un padre, a la persona que tú creas que Dios haya hecho para ti. Eso es lo que indica Dios te hizo para mí. Te hizo para mí, lo tienes todo, todo. No tengo nada si tú no estás. Quédate conmigo, amor, porque no podré seguir las noches si tú conmigo no estás. Si no duermes aquí, a mi lado, para verte al despertar. La reina de mi mundo, mi señora, le pido a Dios que no me falte ni un segundo tu amor. Le pido a Dios, le pido a Dios que me dejes ser el dueño de tu corazón hasta que se apague el sol. Chayni, el de la melodía. Bueno, muchas gracias por tu entrevista y a ustedes televidentes los dejamos con la música de Chayni para que la disfruten. Y hasta aquí toda nuestra información. Los esperamos el lunes con más de CNS Noticias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.